Es una preocupación constante del comando institucional que todo el ejército esté sistematizado para olvidarnos de las historias que tienen que estar siendo trasladadas por una, dos o más personas. Eso le va a dar un vuelco tremendo a la calidad del servicio que debe brindar el hospital. Y en esta preocupación del comando institucional el día de hoy se hace realidad con la entrega de todo este material. 215 computadoras de las 300 disponibles, 190 para el Hospital Mital Central, 5 computadoras para el Poliquínico de Chorrillos, 5 computadoras para el Centro de Salud de San Juan, 5 computadoras para el Centro de Salud de San Francisco, 5 computadoras para el Centro de Salud del RIMAC y 5 computadoras para el Centro de Salud del Cuartel General del Ejército. 215 estabilizadores de los 300 disponibles que de idéntica manera acompañan cada una de las computadoras, 7 impresoras para el Hospital Mital Central, 2 matriarciales y 5 láser, 15 televisores LED de 41 pulgadas para el Hospital Mital Central. El día de hoy se materializa el avance tecnológico y la sistematización de los procesos que se van a llevar a cabo en el Hospital Mital Central. Dejamos atrás el siglo XX. Agradezco mi general este gesto que tiene usted no solamente con el Hospital Militar sino con toda nuestra institución porque constituye también un compromiso generacional de todos nosotros oficiales, técnicos, oficiales, personal civil y todo aquel trabajador de la salud para que este material sirva en beneficio del personal que se va a atender en este nuestro cobre. ¿Esas historias clínicas que demoraban van a estar optimizadas el día de hoy con este sistema? Claro, sí. Va a estar automatizado, sistematizado. Las historias clínicas van a viajar a través del sistema ya no van a ser a nivel físico en lo que es las historias clínicas. El médico va a poder visualizar el historial médico las atenciones anteriores del paciente en un solo sistema porque se va a dejar un historial, ¿no? Va a poder ver hacer un seguimiento de la enfermedad que ha tenido va a ver por qué no se ha curado en este caso va a acceder a lo que es farmacia también desde su mismo consultorio va a ver desde farmacia si tiene medicamentos que están en stock o medicamentos que no le están va a poder consultar a la farmacia HMS manejando farmacias acá en el hospital ¿no? OPM y HMS. Con la implementación del sistema SISGALEN Plus para optimizar los procesos que se llevan a cabo en el hospital militar constituye un salto generacional y tecnológico para el hospital hemos abandonado con esta decisión del comandante general de dotar del material de computadoras y la instalación del sistema SISGALEN Plus hemos dejado el siglo XX estamos ahora con la modernidad que nos va a permitir realizar un mejor control de los procesos no solamente de los procesos de atención al paciente sino también de los procesos logísticos y de abastecimiento que son el soporte para que lo que es visible la atención al paciente sea efectuado de una manera correcta oportuna y eficiente ¿qué te parece este gesto que ha tenido el comando del ejército en haberte entregado esta prótesis el día de hoy? sí, agradezco a todo a la vida militar o al comandante general del ejército muchas gracias por ello por ello solo tengo mi material de prótesis y con esto me puedo caminar me puedo distanciar por todos los sitios que yo necesito y así que todos los cada cinco años lo recogemos esto y así pero el pedido era desde el mes de febrero solamente me dieron cinco meses y yo lo veo más mejor y antes lo esperábamos un año y tantos así ¿la sistematización de la salud en el ejército ya es una realidad? efectivamente el día de hoy como ustedes podrán haber visto estamos haciendo la entrega de computadoras pantallas impresoras y todo lo relacionado para que la salud en el ejército se sistematice esto ha sido una preocupación del comando institucional y de acuerdo al planeamiento realizado el día de hoy estamos haciendo efectiva esta entrega que va a contribuir a mejorar la calidad de atención a todos los pacientes de la familia militar que vengan a atenderse a nuestro hospital militar central este es el inicio de la era digital dejando el siglo XX pasando al siglo XXI este es algo que nosotros lo hemos planificado y que el día de hoy hacemos con esta entrega realidad esta planificación de sistematizar toda la salud de nuestro ejército su salud es la presión de la salud de la salud de la salud de la salud